Eh, sorprendida con la imagen que me has mandado, contanos un poquito de qué se trata. Bueno, resulta que hoy me fui a Santa María a ver un trabajo y subí a lo que son los... Ya que estaba ahí cerca, me voy a ver los pabellones de arriba que hace años que no sabía cómo estaba. ¿En la parte del hospital? ¿Eh? ¿En la parte del hospital? En la parte del hospital, sí, en los pabellones antiguos, ahí de salud mental. Sí. Tenía su nombre, gancho, tornú, todo eso del pabellón. Entonces, me aburrí y voy a ver cómo le estaba, porque yo cuando tenía 15 años, estudié ahí electrónica. Ahora tengo 53, así que hace varios años que no iba para ir a arriba. Y lo vi lamentablemente muy destruido, rajado, en alambreo todo, para que no vaya la gente a entrar. Ahora teníamos un peligro de poderse caer. Está bien. Pero vamos al tema. Sí. Después saco un par de fotos, porque tengo un compañero de la escuela, que lo tengo acá en Parque Siqui, y me han ido a Tromborosa ahí, para enviarle la foto. Bueno, saco varias fotos de la parte de donde entrábamos a la escuela, la parte del frente y todo. Y después me vengo a mi casa. Y agarra la chica más grande y me dice, ¿Qué es esto? ¿Tú te vas a dedicar la foto? ¿No lo viste? Ah, me fijé. Sí, se la pasa, sí, se la pasa. Pero miré, miré, miré que hay algo, me fijo, hago zoom. Y para mí eso es como un plato volado, porque ahí te envío la foto ahora para que vea. Y no hay nada trucado, nada, te pongo el horario, dónde es el detalle de la foto y todo, porque el cielo está bien celeste. Y yo la saco con mis solas espaldas. Es decir que vos, lo que sacaste, lo que capturaste en ese momento, ¿qué hora habrá sido del día? Y yo he sido hasta mañana, cerca de la 10 de la mañana, 9.57. Ahí está todo. Ajá. Bueno, y ahí vos tomas, en la parte del cielo, en una imagen que has capturado, también hay un elemento ahí, en el cielo, un elemento no identificado. ¿Ese era un ovni? Para mí que sí, algo, algo, un avión no es. Porque no hay ningún sonido, un dron, tampoco es un dron. Porque el dron se siente el ruido de la hélice cuando estaba andando, se siente, pero no había nada. Yo paré el motor del auto y me puse, salga la foto. Ajá. Y yo me puse a hacer un poco hacia arriba, para ver el estado de los techos, de los canales, esto, todo, allá arriba de las tejas que se han caído. Bien. Bueno, después, cuando estamos acá en mi casa, que quizás ese objeto raro allá arriba. Claro. El cielo está totalmente celeste, porque vos ves cómo está el cielo. Lipito, lipito. Bueno, Ale, muchísimas gracias por compartir las imágenes con nosotros. Este, nos vamos a quedar con la duda de qué era. Mira, sí, lo voy a estar bueno y si hubiese sido un video, lo voy a estar filmando y si no va a pasar justo ahí, sí, pero yo quiero ir a prestar atención que justo ese punto ahí va a salir justo la foto ahí. Claro. Ah, son niños. Vamos. Ahora lo vamos a poner también en las imágenes para que la gente vea y te agradezco que confías en Prisma, bueno, y se lo vamos a mandar a colegas, ¿eh? Muy bien. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Mira, mira, mira si te llevaban, che, mira si te llevaban. Muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego.